Música 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 ¿Qué tal mamón? Pensar contar con los médicos, pero todo bien para que no te pongan. ¿Pensaba bien? ¿El resultado de qué? No, el resultado de los que están. No, no, digo de los que no tuvieron hoy distintos problemas. Ah, no. Pensar contar con ellos. Y vamos a ver cómo se recuperan ahora, hay que digerir este resultado. El lunes a la mañana ya empezar a recuperarnos. Tratar de corregir los errores. Incluso, como acaba de decir mi colega, de revisar cuáles son las fórmulas que nos permiten contrarrestar de la mejor manera posible esas acciones. Y empezar a pensar en el partido con Boca. Esto, soy reiterativo, pero lo decía cuando lo digo, ahora que voy como líder del campeonato, recién empieza, queda muchísimo. Nosotros tenemos que tratar de ser más consistentes en lo que hicimos a lo largo de este campeonato hasta ahora, y lo que hicimos en el segundo tiempo y evitar esos bajones que tuvimos en el primero. Juan, tengo lo que decir.